La familia es un hecho trascendental, siempre que se firmen convenios para viviendas, como también cuando se entrega la vivienda, son los hechos más importantes y los más emotivos. En Esquel hay 30 viviendas en el barrio Badén que se están por culminar, hay 72 de Valle Chico más estas 36 viviendas que se están firmando hoy, en total 102 viviendas más 36, todo se hizo en este tiempo, con mucho esfuerzo, como lo dije, la vivienda, la construcción, la entrega de viviendas, detrás de ellos siempre hay muchos sueños, de tener la tranquilidad, de tener el techo propio y poder proyectarse el futuro, y la verdad que poder estar acompañando estos sueños a nosotros nos llena de orgullo, como también lo que genera en cuanto a mano de obra. Mano de obra genuina para la localidad de Esquel, para toda la zona, así que bueno, mis felicitaciones por el esfuerzo que viene haciendo el IPB, con una administración muy prolija, muy cuidada, para poder dar respuestas a estas viviendas, a estos planes, como también a tantos otros planes que se están reactivando hoy en toda la provincia. No tengo más que felicitar al arquitecto Simenati, a todo su equipo, a obras de infraestructura, y a todos los que hacen posible justamente estos hechos trascendentales. Con esto, lo que estamos demostrando que somos un estado que se ha ordenado, un estado transparente, esfuerzo y que damos respuesta. ¿Qué queda mucho por hacer? Muchísimo. Mucho. Pero lo importante es que estamos siempre un paso adelante de las necesidades dando respuesta. Y eso es lo que necesitamos hoy, estar todos juntos para sacar la provincia adelante. Y esto es una muestra clara de lo que estamos realizando y lo que estamos haciendo. Por eso reitero mi agradecimiento por el compromiso demostrado por todos. Simplemente eso, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.